¿Qué tan beneficioso puede ser para un ciudadano y para un país que el servicio militar sea obligatorio? Y esto lo digo a propósito de que hay una propuesta para la República Dominicana para que todos los jóvenes después de 18 años hagan su servicio militar obligatorio. Ya que hemos estado pasando por este proceso de los haitianos, todo este problema que ha habido entre los haitianos que han venido de alguna manera a hacer de las suyas a este país y que el dominicano quizás no pueda estar preparado, digamos, hablando en la milicia para poder enfrentar alguna invasión, para defender a la República Dominicana. Entonces, ¿qué tanto creen ustedes que pueda ser beneficioso en ese sentido? Porque, por ejemplo, en otros países, México, por ejemplo, el servicio militar es obligado, pero es más allá por una cuestión de papeleo. Por ejemplo, si usted no tiene su cartilla militar, que se supone que le entrega el gobierno después de haber cumplido durante un año el servicio militar, usted no puede sacar su licencia de conducir, no puede sacar su pasaporte y no puede tener otros documentos oficiales que le permiten identificarse en el territorio nacional. Entonces, de alguna manera, el ciudadano mexicano se siente en la necesidad y en la obligación de ir a hacer su servicio militar porque sin ese carnet, sin esa cartilla, él no va a tener ciertos documentos. No sé aquí si la propuesta vaya encaminada a eso porque si es obligatorio, entonces al dominicano le van a poder decir, bueno, si tú no haces tu servicio militar y demuestras tu cartilla, no vas a tener derecho a una licencia de conducir o no vas a poder sacar tu pasaporte. Entonces, ahí se va a ver la necesidad del dominicano de hacerlo obligado. Ahora bien, se supone que el servicio militar es por una cuestión, digamos, de defensa para la patria, que el ciudadano esté capacitado, esté dispuesto a armarse, a luchar, a combatir para defender a la patria. Ese es el único objetivo que yo le veo al tú prepararte en la milicia para hacer tu servicio militar. No sé si ustedes estén de acuerdo, no sé qué opine Edwin Cruz, qué opine Maracayo, pero a mí me parece que no es tan necesario, creo yo, que sea una obligación poder dedicarse al servicio militar. Ahorita Nogales, aquí nuestro compañero nos estaba diciendo, bueno, cuando nos invadieron los norteamericanos, nadie sabía de armas, pero todo el dominicano salía con piedras y bates y a darle en la madre a los norteamericanos. Es decir, en cuestión de valor y de poder defender a la patria, no te hace falta eso. Y si algo tiene el dominicano que es valiente, agarra un machete porque el dominicano vive con un machete debajo del brazo y sale y puede defender a su patria. Entonces, ¿en qué sentido será obligación el servicio militar? ¿O será parte también de la burocracia crear otra institución para poder crear empleos para los para el gobierno? ¿Es otra situación que se están inventando estas personas para eso, para crear otro espacio que tenga un presupuesto nacional y que entonces se pueda hacer todo lo que sabemos que se hacen en las instituciones? ¿O para qué será esta propuesta si es que se lleva a cabo? ¿Qué tú crees, Edwin? Bueno, yo pienso que a mí me da mucha, me da más risa porque quien propone eso es Elías Wessing Chávez, hijo de Elías Wessing y Wessing. Y ustedes también van como ejemplo ahorita con mi amigo Nogales hablando también que nosotros nos invadieron los gringos en el 65, pero hay que recordar quién era quien estaba dándole funda del bando anticonstitucionalista a los gringos, precisamente su papá. Entonces, no sé si esto es con fines nacionalistas o con fines de entrenar a militares dominicanos para darle funda a nuestros hermanos dominicanos. No lo tengo eso muy claro. Yo lo que lo que me parece irrisorio son las motivaciones que da ese hombre, entre otras por la obesidad que presentan los jóvenes dominicanos. La obesidad que presentan los jóvenes dominicanos y vendería y esto y esto que aquello. Entonces, la verdad que eso me parece, me parece la risible, men. O sea, que un congresista a esta altura del juego esté hablando de motivaciones tan banales y tan estúpidas. No me parece, me parece hasta fuera de sentido. Y si es con Haití, en serio. Sí, ese fue el argumento que utilizó. Para pelear contra Haití. Por si alguno de los vecinos deciden invadirnos, que el dominicano esté preparado para poder. Sí, 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 ya, ya, men. O sea, ya, en el 1800, ¿de cuánto fue eso? En 1822, ya, men. O sea, ya dejemos, dejemos, dejemos esa vaina. Dejemos esa vaina de que, de que, ah, que nos invadió. No, hombre. Hombre, no. Hombre, no. Mira, 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 mira lo que hizo el Conev, mira lo que hizo el Conev los otros días. Mira el informe del Conev, los empresarios, ustedes que defienden el libre, el libre comercio y la vaina, los empresarios aquí, lo que están llamando es, inclusive, a eliminar ese discurso de odio. Decir, espérate un momento, no podemos tratar, no podemos tratar. Ese otro tema, señor. No podemos tratar el tema haitiano de problemas. No, pero eso, esa medida de ese señor, de ese, de ese barbarazo, que él y su familia, lo que le han hecho daño a este país, ese abusadorazo, que está hablando mierda, di que de servicio militar obligatorio, di que obesidad, y un gordo, un gordote, obeso, una flota, hablando di que de, 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 de obesidad, entre, entre, entre la mierda, entre la, ante esa, no relajes, yo lo ando en serio, Mario. Un tigre así, un tigre así, un tigre así no puede estar hablando de que, de, 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 de pone cosas así, de que servicio militar obligatorio, cuando lo que ha hecho él y su padre, él y su padre, es un mal servicio a la patria. Lo que han hecho es jodernos. Lo que han hecho es vivir, oye, vivir de, de la nómina pública, coño, parasitariamente. ¿Qué es lo que está hablando ese hombre de, de que de servicio militar obligatorio, hablando de moral? Pero tú te has vuelto loco. Pero eso es para sacar capital del tema haitiano. Era un sueño del papá. Sacar capital del tema haitiano. Era un sueño del papá, güey. Era un sueño del papá que el dominicano hiciera servicio militar. Oye, me tengo una, oye, me tengo una racha de conservadurismo, de esa ola que está arropando ahora el mundo, que, que, que es supuestamente la vanguardia de esta ultraderecha. Oye, porque no es solamente esta ley, él tiene otra mierdería ahí, de que del homeschooling. ¿A qué condiciones para estar enseñando, de que a tus hijos en tu casa? ¿Qué padre, coño, tiene condiciones aquí para estar enseñándole a sus hijos? Pero no hay condiciones en la secuela. No hay condiciones en la secuela. Y él apelando a ese tipo de cosas. No, señores. Ese tipo de temas son, son cosas, óyeme, que deben, que deben de, 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 de eliminarse de una vez. Los diputados no deben de caer en ese error. Pero independientemente. Y no me extraña, yo estoy diciendo esto, pero no me extraña que ahorita no aprueben esa vaina. Pero independientemente de que venga de Wessing y Wessing, independientemente de que venga él, pudo haber venido de otro. Pero yo creo que en sí, la propuesta, olvídate de quién vino, la propuesta de que el dominicano haga servicio militar obligatorio. O sea, ¿qué te parece? Si estás de acuerdo o no, ¿y por qué no? Que sea obligatorio. No, Edwin, porque mira, la motivación es otra cosa que tiene validez. No necesariamente obligatoria, pero el hecho de que se contemple el servicio militar es importante en una nación, en un país. Y tiene muchos valores positivos para la juventud. Yo prefiero unos jóvenes que estén en la academia como cadete a que estén en una esquina testeando. ¿Me entiendes? Yo prefiero unos jóvenes que tengan la disciplina militar en una academia, en lugar de estar en una escuela de noche de mala muerte, llevando romo, llevando puñales y vainas, como pasa aquí en todo. Voy a exagerar. Para no exagerar, no voy a decir todo. Es más de la mitad de los colegios públicos en los barrios. Es una cancha de Dios ahí. Ahí meten armas blancas, meten vítores en la mochila, viven atracando, fuman, huelen. Entonces, ¿cómo tú controlas eso en una juventud, en una sociedad? Y más un país como este. Conchale, el servicio militar, policial, la academia, porque tú no tienes que convertirte en policía, pero que conozcas. Porque no es solamente un arma para matar, es una disciplina. El adoctrinamiento militar es un modo de vivir que le inculca a los jóvenes académicos que están en una academia valores, disciplina, de trabajo, de estudio, de éticos. ¿Tú me entiendes? Independientemente, tú me puedes decir, no, porque hay militares que están en todos lados, que los hay. Pero las academias militares, está demostrado, está demostrado que forma buenos ciudadanos. Y no necesariamente se quedan siendo militares. Porque tú me dices a mí, bueno, tú puedes, vamos a convertir, como hay politécnicos, vamos a convertir a algunos politécnicos en academias militares, de policía o de guardia. Y el estudiante, el joven que estudia, que se forme y termine siendo cadete. De ahí en adelante, si él quiere salirse y seguir su profesión, pues se sale. Tuvo cuatro años de formación militar, con la disciplina y con todo lo que implica eso, levantarse temprano, respetar a los mayores, respetar a los ciudadanos, conocer las leyes dominicanas, conocer técnicas de entrenamiento, de comida sana, de salud, de supervivencia, de combate, todo eso. Yo no veo nada negativo en eso, nada negativo. Lo único quizá es la forma. Que me digan a mí, un servicio militar obligatorio, entonces eso podemos debatir. Que sea obligatorio o no. Y ver la estrategia que van a utilizar, porque eso que tú planteas se escucha muy bonito y debería de ser así. Pero por ejemplo en México, ¿sabes en qué consiste el servicio militar? En ir a barrer las calles, en plantar árboles y cada fin de semana. Te levantas a las seis de la mañana, cumples dos o tres horas, haces lo que te estoy diciendo, barres los barrios, pintas casas, pintas calles, durante un año. Y después te dan tu cartilla de servicio militar. Entonces hay que ver cómo va a ser el servicio militar. Eso no está mal. Eso yo lo veo muy bien. Eso está muy bien. Pero vea diferencia de lo que está planteando Mario. Mario planteó 25 cosas adecuadas. Si un servicio comunitario... Ir a barrer, ir a pintar una calle, eso va a ser tu servicio militar. Es un servicio comunitario, está muy bien. Exacto, es comunitario y no militar. Porque hay una diferencia enorme entre esas disciplinas. Yo lo que creo... Por favor, hablen uno por uno. Yo lo que creo que ante lo que dijo Mario, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer antes que el servicio militar obligatorio, es mejorar las condiciones de vida de la gente. Y mejorar las condiciones materiales de la gente. No se hace necesariamente con un servicio militar obligatorio. Costa Rica no tiene ejércitos, señores. Costa Rica no tiene ejércitos. Y a nivel social, a nivel cultural, tienen una identidad. Y los problemas que vive Costa Rica no comienzan por su inestabilidad a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de indicadores sociales. Por ahí no comienza. Bien, miren, con este asunto hay un fuerte lobismo, un cabildeo en el Congreso Nacional para que ese proyecto se lleve adelante. Ahí está... Hasta el Torito está metido en eso. El Torito cayó loco, meh. Y ahí lo único que se busca, señores, es... Es unos cuartos. Una vez se apruebe esa vaina, ustedes van a ver otro megapréstamo para darle forma a eso. ¿Por qué? Hay que comprar uniformes, hay que comprar más armas, hay que... Hay instalaciones. Todo se basa en eso, en los cuartos. Y nosotros no necesitamos un servicio militar obligatorio. No, porque todo es dinero, Maracayo. Todo es dinero. Sí, exacto. Todas las políticas públicas son dinero. Bien. El gasto, la inversión... Bien, pero no lo necesitamos. No necesitamos un servicio obligatorio militar. Y si no lo necesitamos, ¿para qué nos vamos a meter en otro maldito préstamo para esa vaina? ¿Pero por qué no lo necesitamos? Primero. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en guerra con ningún país. Y el único país que hacemos frontera no es ningún país. O sea, esa gente... No hay que estar en guerra para tener un servicio militar. Esa gente se está muriendo de hambre. Japón tiene servicio militar, no tiene guerra con nadie. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Pero eso es lo que dije. ¿Podemos debatir el tema de que sea obligatorio o no? Pero tú no puedes satanizar el servicio militar por el tema que sea obligatorio o porque tú no lo quieras. No es necesario, Mario Herrera, aquí en este país. No es necesario. Y... Falso. ¿Y sabes por qué no es necesario? ¿Por qué? Porque vamos a ver. Tú háblate... Lo que tú estás hablando de las bondades del servicio militar es... Tú estás hablando de una academia militar. Y eso no es lo que se está planteando. Lo que se está planteando es el típico servicio militar obligatorio donde los jóvenes pasan de seis a un año a un centro. Donde le dan entrenamiento militar. Eso, eso, Flogio. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos un problema de los jóvenes, un problema de educación, un problema de delincuencia. Donde la mayoría de los jóvenes que están delinquiendo son adolescentes de a partir de los 16 años están atracando en la calle. Imagínate qué va a pasar cuando un joven de esos tenga entonces entrenamiento militar. No va a atracar. No va a atracar. Es que tú estás hablando de una academia de cuatro años donde le van a dar formación. A esta gente no le van a dar formación de nada. Lo que le van a dar es un arma, dispara y... Un año, 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 no, 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 no forma a un joven. No es una academia. Pero que no es, pero que no es el mal. Van a entrenar a futuros delincuentes de ahí porque qué va a hacer, mi hermano, qué va a hacer ese joven después que salga de ese año ahí. Me van a dar trabajo. Lo mismo que va a hacer si no está. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué están haciendo? Atracar ahora con más expertise. Mentira tuyo. En el armamento. No, no. Dicen que hay que pagar en su casa porque pueden salir atrás. Mi hermano, el objetivo de esto es, de los que están promoviendo eso, es ganarse unos cuartos. Eso es otra cosa. Más nada. Y nosotros vamos a tener un viaje de jóvenes. Pero vamos a hacer esto y cada quien que tenga un colmado en su casa y va a mostrar la conducción para un zafacón. Hace años que esto hay que cerrarlo. No promete para el tipo, vuelve para Venezuela a vivir. Hace años que hay que hacer la cabeza. Abacayo, está comprobado psicológicamente que el ocio en jóvenes genera más delincuentes que si está en una actividad física. Pero por supuesto. Y la academia, la academia, eso que está explicando Mario, es una, velo desde el punto de vista de una preparación del cuerpo. No solamente es para que te enseñen a manejar un arma y te enseñen a atracar. Mi hermano, mi hermano. No es solamente para eso. Es una cuestión de levantarte todos los días a las seis de la mañana, adquieres disciplina, te alimentas bien, duermes bien. Mi hermano, tú estás en la República Dominicana, tú estás en la República Dominicana, donde la mayoría delincuente cuando averiguan que hay un ex policía, hay un ex militar metido ahí. Pero porque tiene una madame. Entonces, ¿qué es lo que es? Pero porque la academia. Van a crear una academia. La mayoría de la madame. La adecuencia. Bájale, bájale. Bájale, 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 porque insultando no me voy a llegar a ningún sitio. La mayoría, óyeme, toda la delincuencia organizada en República Dominicana tiene a un jerarca militar, tiene a un jerarca policial en la organización. La mayoría de las bandas, la mayoría de las bandas, de las bandas que se dedican a esos actos delictivos, siempre tienen a un policía ahí. Pero mi hermano. Siempre tienen a un policía ahí. Pero es un policía. Y esos, esos policías, esos militares viciados son los que van a entrenar a esos muchachos. No, oye la justificación, oye. Hay una banda de 50 gente y hay un policía. Entonces la policía no sirve. No los 49 delincuentes. Que hay tres doctores, cuatro hombres y una mujer. El policía es el que no sirve. Esa analogía de ustedes es como muy rebuscada y jalada por los cabellos. La tuya no, tu paraíso, tu paraíso, tu paraíso, tu paraíso, tu paraíso, tu paraíso donde tú buscas resolver un problema sin resolverle las condiciones materiales a la gente. Porque qué diablo tú vas a hacer con una maldita academia que esté bien cuando esa gente vuelva a su casa al mismo rancho, sin ningún tipo de educación, con unos padres alcohólicos. No, dime, tú no vas a resolver nada. Y cómo tú resuelves dos jóvenes que van a estudiar cuando vuelven a la misma casa con el padre alcohólico igualito. Y ociosos ahí, ociosos en la quina. No es una justificación de nada, porque estamos las mismas. O sea, si el joven está o no, ¿verdad? En un servicio militar, si está o no, no está en las mismas condiciones que están ahora mismo. No están expuestos a la delincuencia, no están expuestos a las drogas y al alcohol. Si tú lo sacas de ahí, por lo menos por un año, para que dé un entrenamiento, que tú hiciste una falacia. Un entrenamiento en armas. Pues déjame hablar, déjame hablar. Una falacia que no, un entrenamiento en armas, eso es mentira. Usted ni ha pasado nunca por una academia. Ah, no le dan un entrenamiento en armas. Mentira, en un año no le ponen armas en la mano, un disparate, maracayo. Oye, que no le ponen armas en la mano. Pero vamos a botar algo, que no sea la peor. Yo hice mi servicio militar en México, no toqué un arma. Lo que toqué fueron escobas. Cuando un cadete, cuando un... Cuando hables de cadete quedó lo mismo, por Dios. Un cadete está lejos de una academia. Ok, está bien. Es que estamos hablando de militar. Servicio militar. Servicio militar. Le dan entrenamiento de armas en el servicio militar. En el primer año. Pero vamos a botar algo, botar un disparate, de un sacatezo. Pero espérate. Que no se lo dan el primer año, maracayo. Pero de que tú me estás hablando de academia, de academia. Aquí no se está hablando de academia. Servicio militar obligatorio. Un año o seis meses. Sí, pero que un servicio militar obligatorio no implica que tú vas a meter a un joven y le vas a poner una pistola en la mano. Eso es mentira. Y se lo ponen, Mario. ¿Por dónde se lo ponen, maracayo? Es que estás confundiendo una academia con un servicio militar obligatorio. En la academia, en el primer año, le dan teoría, le dan... Es verdad, no le ponen un arma. Pero estamos hablando de una academia. Esto no es la propuesta que están presentando aquí. Servicio militar obligatorio en un año. Te dan entrenamiento militar y te ponen a disparar. Pero que tú me estás hablando de mí como que él entró y le pusieron una pistola en la mano. Eso es mentira. Pero es que un año tienen que... ¿Quién ve? No, al final. Si van a ver una pistola en un campo de tiro y al final no vas a ir a la calle. Disculpa, al final o al comienzo es lo mismo. No, no. Ah, es lo mismo. Entrenamiento militar y le van a enseñar a manipular armas a esos jóvenes. Y una vez salgan de ahí... ¿Salen a tracar? ¿Pero qué? Porque le van a gestionar empleo. No, salen a tracar como salen los policías. No, no, no. Es la economía más tonta que yo he ido a mi vida. La inversión es en educación eficiente. O sea, todos los policías en un maracayo salen a tracar. Somos la quinta pata. Oye lo que dice maracayo. Oye lo que dice maracayo. Amiga, despida, despida esto. No, no, no. Tú no dejas que cierre. Cierra, cierra. Cierra. Entonces, graba tú solo el marito programa. Cierra. Coño. Eso, óyeme. Aquí en este país, aquí tenemos marinas de guerra. Tenemos fuerza armada, tenemos fuerza aérea y tenemos policía nacional. Según tonalogía, todos salen a tracar porque tienen una pistola en la mano. Ya, lo cortaste hace rato ya. No todos, no todos. Solamente tienen que hacerle tracar lo que el jefe mande. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, el señor Charro Bachatero, Fernando González, el señor José Maracayo y Edwin Cruz. ¿Qué fue?